Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Hoy os traigo un nuevo juego, un nuevo MOBA llamado Heroes Evolved Es un juego que me habéis recomendado bastantes de vosotros Porque, bueno, me habéis dicho que tiene buenos gráficos, que funciona bien Que, bueno, tiene que mejorar mucho pero que está muy bien Así que nada, yo pues estoy aquí probando este juego Esta es mi segunda partida, prácticamente no he jugado nada Así que no tengo ni idea de personajes, ni de nada Lo que pasa es que lo poco que he visto, sí que os tengo que decir Que me ha gustado bastante A ver, un momentito, que no tengo ni idea Uy, vaya, y esto, ah, que tiro el martillaco A ver, venga, venga Y esto no sé para qué sirve, pero da igual Nosotros le metemos hostias Cuidado, atrás, 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 atrás Ojo, 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 ojo Bien, perfecto, no matamos, vale, empezamos bien Y nada chicos, esta es mi segunda partida Yo estoy siguiendo un poquito donde Ahí el tutorial me dice que haga Así que yo estoy haciendo lo que me dice el tutorial Ya os digo, me está sorprendiendo Me está gustando bastante Las mecánicas funcionan bien, gráficamente mola mucho O sea, no sé Los personajes me gustan Encuentro, creo yo que está bien cuidado ¿No? Esa sería el resumen O sea, que lo han hecho Lo están haciendo con Mimo Que lo están currando este juego Así que, nada Esto se nota, ¿no? Cuando se juega Pero bueno, vamos a concentrarnos en la partida Que esto sí que son unas primeras impresiones Pero lo que queremos es ganar la partida Así que vamos para allá Venga Venga, yo estoy dándole a todos los botones No sé para qué sirven las habilidades No tengo absolutamente ni idea Pero nosotros estamos aquí jugando Lo que mola también es que puedo Decidir la altura de la cámara O sea, puedo acercarme más O estar más lejos Y yo he puesto la que está más alejada Porque creo que es más útil realmente A la hora de jugar Aunque no moletando Pero es más útil Así que, bueno Juego así Deciros, o sea Sencillamente deciros eso Que la cámara se puede acercar más Por si queréis jugarlo Y deciros Esto se ve muy lejos Bueno, se puede acercar En fin Vamos a ver si conseguimos tirar esta torre Eh, ya os digo Gráficamente me está sorprendiendo Bastante Está muy, muy guapo Eh Venga, tiramos la torre Vamos a explorar un poquito Me sorprende porque aquí Veis Eh, no tienen O sea Bueno, es un río Pero un río como un poquito de mierda ¿No? O sea, no hay mucha agua La verdad Pero bueno, a ver Eh, vamos a ver monstruos de la jungla Por ejemplo Me apetece saber A ver cómo son Oye, aquí tendría que haber el Eh Solo hay dos Solo hay dos O... Uh, este dinosaurio A ver Supongo que esto me lo tendría que hacer rápido Entiendo yo Tengo como dos habilidades Que son dos bufos, eh O sea Venga, venga Dale 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 Bien Ahí lo tenemos Genial De acuerdo Vamos a reventar ese Vamos a reventar ese de ahí Esta chica Ahí estamos Bien 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 Evidentemente son bots esto, eh Ya lo estamos viendo Eh Vale Va Buah Vaya martillazo Chaval Vaya martillazo Y nada Eh Últimamente están saliendo Muchos MOBAs Eh Sé que todos vosotros Igual que yo Estamos viendo cada día Vídeos de Nuevo MOBA Nuevo tal Cada día salen nuevos juegos Evidentemente Mobile Legends Parece que Es el juego Digamos que está Instaurado como líder Eh Banglory también sigue Por lo clásico que es Que está desde siempre También está bastante instaurado Y todos los demás Pues están un poquito Peleando Para ver Cual es el MOBA Que se convierte en el referente De MOBAs para Android ¿No? De momento tenemos a MOBA Legends Como rey Eh En mi opinión Y Ya os digo Están saliendo muchos MOBAs Y muchos MOBAs de calidad Que yo creo que Pueden hacer Pueden ser una sana Y buena competencia Pero bueno Vamos a ir Ver O sea El tiempo decidirá Y la comunidad Acabará decidiendo Cual De ellos Es el mejor Estoy persiguiendo a ese tío Se ha ido tío Bueno pues vamos Ahí detrás Había otra ¿No? O se lo han cargado No tengo ni idea A ver si está por aquí Vaya vueltas que estoy dando O sea Mira se había pirado Estoy jugando como el culo O sea Estoy jugando ya Ni concentrado Pero bueno Evidentemente son bots Y sencillamente era para comentaros Lo que opinó Las sensaciones Que me está dando Este juego Uh Como un buen este personaje Que tengo aquí delante Venga Vaya martillazo Se ha llevado el tío No tengo maná No tengo maná Venga Reventamos Reventamos ¿Sabéis que os digo? Me voy a ir a base A ver ¿Cómo me voy a base? Help Ops ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Oh! Esto es un ward ¡Oh! Ya hay wards en este juego ¡Genial! Un ward para que no lo sepa Es esto Pues lo ponemos en cualquier sitio del mapa Y nos da visibilidad Está genial Está genial Y esto es para ir Una Oh ¿Y esto? Ah No, 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 no Vale He gastado el teleport Pero para irme a base ¿Cómo lo hago? No tengo un Un irme a base Esto ¿El teleport sirve para todo o qué? No lo sé No lo sé Y entonces Ah, no, vale Entonces No entiendo No tengo un botón para irme a base No lo sé Bueno, da igual Vamos a ir Vamos a ir otra vez a línea Vamos a ir a la línea de bot Y vamos a reventar esos de ahí Venga, vamos para allá Vamos Let's go Que sigo sin saber qué hace mi personaje Pero da igual Vamos a ir a meter Martillazos de estos A tirarnos todas las habilidades Y a reventar Venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, bueno Nos están reventando un poquito nosotros Bien, bien Ahora, guau Ojo que me hago una doble aquí, eh Lo estoy viendo No sé qué me he llevado Un momentito, un momentito, eh Que nos cargamos este Ahí llegamos Y guau Vaya hostia que me meto, ¿no? ¿Dónde lo veo? Las kills Ah, aquí arriba No lo había visto Seis bajas Llego ya ¿En serio? Ni me he dado cuenta Ni me he dado cuenta Eh Lo que os digo, eh No sé No hay un botón para ir ¿Qué es esto? Este de aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí a la derecha? No entiendo No entiendo No entiendo nada de este juego Bueno, sí Algo sí, ¿no? Porque es un mob como todos Pero, por ejemplo ¿Esto de aquí a la derecha que me ha salido? ¿Qué cojones es? Ahora se me ha ido Bueno, da igual Ya me lo explicaréis Los que jugáis a este juego ¿Para qué sirve eso? Eh ¿Y si hay un botón de recall para ir a base? En fin Venga, vamos para allá Vamos para allá Eh Yo creo que podemos tirar la torre del medio Sería importante Buah Se acaban de matar Todos los que estaban en bot Venga, vamos Rápido, rápido, rápido Ah, hemos tirado la torre ya Ah, que la hemos tirado Joder Voy muy perdido, eh Voy muy perdido Voy muy perdido en este juego Venga Petamos este Petamos Me gusta muchísimo La, ya os digo Las mecánicas Creo que están bien hechas Bien hechas Eh, este es para mí Este es para mí Métele Vamos Ojo que nos llevamos aquí Otra kill Vamos a reventar esta torre también Ahí lo tenemos Venga Uf, que rápido, arrepienta, ¿no? Venga Bien 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 Cuidado Eh, ¿y esta vida? No sé, no tengo ni ¿Creéis que podemos ganar la partida? Vamos a probarlo ¿Por qué atacó al héroe? ¿Por qué atacó al héroe y no atacó al nexo? A ver Ahora Ahora sí Bueno Pues venga Vamos a ganar la partida Evidentemente Bueno, sencillamente era para probar el juego Para jugar una partidita rápida Ver qué tal Destruimos el nexo Vemos aquí cómo explota victoria Eh, victoria Eh Mola bastante Y el diseño Los menús Creo que está todo muy bien Muy bien Cuidado Vale Muy bien Oh, nos han dado el MVP Genial Muy bien No Home Vale Volvemos aquí Vale Y estamos aquí ya en el menú Principal Como veis Es que mola muchísimo estéticamente La verdad Eh Tenemos Vamos a ver por ejemplo A ver ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban los héroes? Aquí hay héroes A ver Por ejemplo Este aquí O sea Podemos ver un poquito Cómo son estéticamente ¿No puedo girarlos? No, no puedo darles la vuelta Este es el que estaba utilizando ahora O sea A ver Mola bastante Yo creo que está Está bastante Gráficamente Mola mucho Mola mucho Bueno Como estáis viendo Todos los héroes son los mismos Que todos Los mobas Aquí tenemos a San A Wukong del LOL Aquí tenemos a Yonzao Eh Bueno En fin Cada uno Aquí Bueno No sé Cada uno ¡Ey! Este Qué guapo Esto tío Qué humo Mola este pingüino Me encanta De verdad Me encanta Vamos a ir viendo Hostia Qué chulo este también Cómo mola Mola mucho Me está gustando estéticamente Pero bueno En fin Sencillamente Era enseñaros El juego Daros mis primeras impresiones Y vamos a resumirlo O sea Yo creo que este Es un juegazo Voy a seguir jugándolo Porque prácticamente No he jugado a nada Así que tampoco puedo opinar mucho Pero sí Que deciros que Mis primeras impresiones De este juego Han sido muy positivas Vamos a ver Como os he dicho antes El tiempo determinará Cual de todos estos Movas que están saliendo Se corona Como el mejor Mova del mercado A nivel De smartphone Quien haga mejor las cosas Pues se convertirá En el mejor juego Y la comunidad decidirá Así que vamos a ir viendo Y como os digo Todos estos movas Los voy a seguir Muy de cerca Así que nada Yo por mí me despido Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Me encantaría Que dejarais un like Un comentario Lo de siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós